Bueno, vamos a saludar a alguien que hoy está jugando en San Telmo, pero que en alguna oportunidad vistió la camiseta de Colón, inclusive con buen suceso, daba la sensación de que podía llegar a ser un jugador importante en el equipo principal y vamos a charlar con él para ver qué es lo que pasó en definitiva. Me refiero a Germán Majenfich. ¿Cómo estás Germán? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. ¿Yendo al entrenamiento? Sí, justo yendo al entrenamiento. Bueno, ¿a qué hora entrenan? Arrancaba a nueve y media. Nueve y media. Ocho y media, bueno, ya tenemos que estar. ¿Dónde entrenan? Disculpad, el interés por saber a dónde entrenan, dónde van a entrenar. Ayer y hoy vamos al estadio. Si no, entrenamos en el predio de camioneros, no sé si conocen. No, ¿dónde es? Por camino de cintura, eso. Sí, vamos a ir. Porque no cuenta con un predio propio. Claro, claro. Yo a Germán hace mucho tiempo que no lo veo, mucho tiempo que no lo veo, y estamos observando, Germán, te contamos por nuestro canal de YouTube, aparte, estamos observando una foto tuya muy parecida al padre, muy parecida al padre con quien tuve la posibilidad de compartir equipo en la liga de profesionales. Y una foto muy actual, además lo vemos con el buzo de Santelmo. Claro, por eso. Bien actual la foto. Yo tengo el recuerdo de Germán cuando llegó a jugar en la reserva de Colón. Pero contanos cómo fue tu carrera y qué fue lo que pasó, por qué no se te dio la posibilidad por allí de explotar en Colón, Germán. Bueno, yo a Colón llevo con 17 años, quinta división, jugué quinta división ahí. Después, el próximo año ya jugué lo que es Primera Liga y Reserva. Iba alternando y el último año ya me quedé, viste, en Reserva. Que salimos campeones ese año con Johansen, bueno, varios chicos que hoy están en Primera. Y fue justo el descenso de Colón ese año. Y a varios chicos, unos 6, 7 chicos que estábamos ahí entrenando para ver qué pasaba, si Colón se salvaba o no. Depende de eso, no iban a hacer contratos o no. Pero bueno, lamentablemente Colón descendió y nos dejaron libre. 10 años de lo que estás contando. 10 años, un montón ya. Claro. Bueno, algo parecido a lo que pasó ahora. Yo acá estoy viendo, por ejemplo, el día que Colón sale campeón, ese equipo lo tenía a Lobera, a Sandrigo, a Valdés, a Bellone, a Leis, a Rossini, a Poblete, Jordan, Jordan formaba parte de ese equipo, mañana lo vas a ver. Pariani, Somaglia, Callejo, bueno, ellos fueron los 11 titulares y en el banco de suplentes aparecen Fasano, Díaz, Prieto, Rotar, Filippi, Majenfich y Villarroel. Ese fue el equipo del último partido, es cierto. Ustedes se coronan campeones contra Independiente, al que le ganan 4 a 1. Independiente, sí, sí. Claro. Sí, ese es el local. Claro. Y estoy viendo también una foto donde se lo ve a Alario también, si no veo mal. Creo que sí, Alario jugó porque ellos bajaban, subían, bajaban, igual que Jordan y unos chicos más. Claro. Y ahí te tenés que ir de Colón. Y ahí sí yo me voy de Colón. Sí, cuando me dejan libre me tengo que ir. Y bueno, ahí ya después arranco de abajo porque justo a las dos semanas tengo una lesión. Me quiero el peloné. Así que recuperé y jugué en Federal C en Frank. Ahí en el Pueblito de Frank. Jugué en Federal C y bueno, ahí arranqué la carrera. Claro, es como que tomaste impulso otra vez arrancando de abajo, de cero prácticamente, Germán. Claro, sí, exactamente. Y aparte de eso, la lesión que tuve ahí justo cuando me dejaron libre. Y en Santelmo, ¿desde cuándo estás? Llegué este año a Santelmo. El año pasado en Mitre y este año vino el técnico Grelac, que también lo trae en Mitre. Y bueno, somos varios los que estamos acá desde que estuve en Mitre el año pasado. Somos 7, 8. Nos trajo él. Esto ayer conversando con un colega que transmite ahí la campaña de ustedes, nos decía que Santelmo el año pasado no descendió de categoría de casualidad, incluso porque se suspendió, ¿te acordás, Enrique? Una especie de cuadrangular. Claro. Para confirmar equipos de la primera nacional o para que perdieran la categoría. Eso no se jugó, Santelmo se queda en la segunda división. Y este colega nos decía algo que recién confirma Germán, que llegaron para este buen equipo de Santelmo varios jugadores de Mitre. Así es. Y ese ya lo conocemos al técnico, sabemos la idea que tiene. Así que eso fue bueno para, aparte, apoyarlo, como eran los chicos de la idea que quería el técnico, éramos varios para hacerlo entender. Así que por suerte está funcionando. El recuerdo que tengo de vos es jugando de enganche. Una posición en la cual hoy en día, lamentablemente, cada vez se ven menos enganches. A los enganches o los ponen de media punta, como un segundo punta, o lo bajan unos metros para que jueguen como un doble cinco. Son muy pocos los equipos que juegan con un enganche definido, como se jugaba antes. ¿En qué posición habitualmente jugás cuando te toca? Y como el año pasado, como este, me estaba usando mucho de extremo. De extremo por derecho, de extremo por izquierda. Pero bueno, el técnico sabe también que le puedo jugar de media punta. De interno muy poco, pero lo he hecho. Así que más que nada esas posiciones. Pero últimamente estaba jugando de extremo. Vos sabés que charlando con Delfino, con Iván Delfino, yo recuerdo una frase, creo que fue el día del partido que Colón le gana a estudiantes de Río Cuarto en Río Cuarto, cuando él dice habrá partidos que jugaremos como nosotros queremos y habrá partidos que jugaremos como el rival quiere. Y realmente se ha dado así. Hay partidos en donde Colón puede imponer su fútbol, que no es poco para esta categoría, teniendo en cuenta la calidad técnica de sus jugadores. Y hay partidos en los cuales Colón termina sufriendo. El partido pasado, por ejemplo, frente a Chaco Forever, a Colón le quitaron la pelota y fue un inconveniente. Y después hubo partidos en los cuales tuvo que adaptarse a algunas condiciones, como por ejemplo cancha chica, como la de Brown, también una cancha de no dimensiones iguales a la de Colón, como por ejemplo la de Defensores de Belgrano. Coincidís con Delfino en que por allí hay partidos y partidos, hay equipos y equipos, y de pronto el menú por allí de táctico estratégico en este campeonato de la Primera Nacional es muy variado, Germán. Sí, sí, coincido totalmente. No sé si hubiera un partido de Santelmo, pero siempre nosotros intentamos jugar por abajo, salir jugando, jugar la pelota, y hay a veces que no se puede, es más de visitantes. Y lo bueno del equipo este de Santelmo es que es adauta, si tiene que meter o meter, si tiene que jugar o jugar, eso es una fortaleza nuestra de equipo. Pero sí, coincido totalmente que a veces no se puede jugar ni un poquito y bueno, tiene que arremangarte los pantalones y meter, no queda otra. Así que sí, estoy de acuerdo en eso. Este periodista al que quizás conoces, Max Klein se llama, es comentarista ahí de una radio que sigue la campaña de ustedes, cuando le preguntábamos por el campo de juego nos decía que el campo de juego realmente es bueno allí en cancha de Santelmo, ¿sí? No, no coincido. Uy, nos mintió entonces. No, porque justo ayer fuimos, sí, estaba linda hace una semana, pero tiene mucha arena ahora, eso estábamos hablando justo ayer, y no está en buenas condiciones. Sí, él nos aclaró que es un campo de juego que está bueno, pero ahora quizás las primeras heladas o algo lo podía completar. Yo pensé que me ibas a decir que sí por lo siguiente, Germán, por las intenciones que tienen ustedes de salir jugando con la pelota, y para jugar con la pelota contra el piso tenés que tener un campo más o menos en buenas condiciones, ¿no? Sí, obviamente, pero bueno, la realidad hoy en día es que la cancha no está en buenas condiciones, tiene mucha arena, puede ser que mejore un poquito, no creo que mucho porque ya mañana es el partido, pero bueno, sí, lamentablemente no está en buenas condiciones. Claro, y a eso se le suma la baja de la temperatura, anuncian para mañana, por ejemplo, heladas en Buenos Aires, es así que eso también conspira, exactamente. ¿Qué tal es este chico Fernández del que tanto se habla, el jugador de Santelmo? Toto. Toto. Es muy buen jugador, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene facilidad para encarar, para limpar jugadores, y bueno, y a eso le agregó gol en esta última fecha, así que yo creo que sí va a dar el salto sin lugar a duda, y bueno, hay que disfrutar lo que nos queda, porque la verdad que es muy bueno, muy bueno. Claro, sí, lo que nos queda porque es cierto, hay muchos equipos de primera, San Lorenzo, Lanús, bueno, varios equipos de primera que tienen... Neubles. Neubles, que han apuntado a ese jugador. Seguramente allí en Santelmo, muchos te hablarán, Germán, del año 1976, que fue el año en el cual Santelmo jugó en primera división, inclusive enfrentando a Colón, tanto en cancha de Colón como también en cancha de Huracán, porque Santelmo hacía las veces de local en cancha de Huracán. ¿Cuáles son las ambiciones? ¿Ustedes hablan de la posibilidad de un ascenso o se habla solamente de mantener la categoría, de hacer una buena campaña para mantener la categoría? Sí, a principio del año coincidimos todo, que era salvar la categoría, para eso nos contrataron, eso es lo que nos pedían, pero bueno, uno se ilusiona, nos hacemos cargo de donde estamos, eso sin lugar a duda, y queremos ir por más. No sabemos de dónde vamos a llegar, pero bueno, estamos confiados, estamos con muchas ganas de seguir y no sé un ascenso, pero bueno, entrar en el reducido sería histórico para Santelmo, así que vamos a buscar eso. ¿Coincidís con lo que dice la mayoría respecto de que Colón es el mejor equipo? Yo creo que sí, tienen muchos buenos jugadores, aparte de los buenos jugadores tienen muy buen recambio, creo que ahí puede haber mucha diferencia, y es un equipo intenso, que se ataca directo, que tiene jerarquía, así que creo que si esta categoría es uno de los mejores equipos, lo está demostrando aparte. Germán, con relación a la organización de este torneo, yo digo que este es un torneo traicionero, porque vos podés hacer una muy buena campaña, por ejemplo, ustedes, si no tengo por allí mal el dato, ustedes con 30 puntos, si estarían en la otra zona, estarían punteros, y en el caso de la zona en la cual comparten con Colón, están en el segundo puesto, ocupando esa posición junto con defensores de Belgrano. Yo digo que es un torneo traicionero, porque podés hacer una gran campaña, pero cuando llegás al final, tenés que jugar una final, y es un partido, son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, y todo lo que hiciste en 38 partidos durante todo el año, puede caer en saco roto. ¿Coincidís con la forma de disputa de este campeonato, o pensás que debería haber sido distinto, y donde el mejor equipo sea el que tenga la posibilidad primera de ascender? Sí, es muy largo para hacer eso lo que decís vos, que en un partido te quedás afuera, o sacás tu montón de puntos, y jugás contra el octavo, y puede quedar afuera, así que en eso coincido con vos, pero son las reglas, y es lo que toca, y bueno, después el mano a mano, no sé si hay ventaja deportiva también, el local con el empate puede pasar, no me acuerdo cómo era, el año pasado era así, nuestro primer año pasado quedamos afuera con un reempuerto de visitantes, pero íbamos 1 a 0, y ya ellos con el empate pasaban, así que sí, son muchas cosas que se pueden mejorar, pero bueno, es lo que tocó, y es lo que hay que jugar, hay que aceptar las reglas. Vos sos un jugador, por lo que yo te he visto a vos, en inferiores, en liga siempre, el jugador distinto, el que lleva la pelota, el que gambetea, el que juega, ¿cómo te tratan a vos en particular, y cómo ves en general, el arbitraje en este campeonato? ¿Cómo me tratan? Creo que normal, siempre, más que en el asesor, se mete, muy friccionado, muy físico, eso ya uno lo normaliza, no sé si para bien o para mal, pero bueno, es así, y después del árbitro, y sí, es todo un tema, a veces te juegan en contra, a veces no, no te podés quejar mucho, porque sabemos cómo es, así que, otra de las cosas que nosotros dijimos, que el árbitro no hablamos, toque quien toque, hacemos nuestro trabajo, y punto. Sí, mi pregunta, no, por supuesto, además, viste que hay una línea que bajaron, que no se puede hablar, en este país podemos criticar al presidente de la nación, pero no podemos criticar, desde el respeto a los árbitros, una locura, pero no te quiero meter en ese terreno, mi pregunta esencial es, vos no crees que a veces se hace muy permisivo el arbitraje en el ascenso, que parece que las primeras tres patadas, son un bonus que no le cobran a nadie. ¿Por qué? Sí, sí puede ser, coincido con vos, es como dices, es la primera, es la primera, me cago en la rodilla, pero, pero bueno, es así, pasa en primera, así que, va a pasar en todos lados, y va a seguir pasando, así que no, no puedo decir nada, más que nada, jugar y, y aguantar. Claro, sí, recién decía Germán, de que, de que, es como que se naturaliza, de que por allí en, en primera nacional, parece ser que hay más licencia, o que hay más posibilidades para pegar patadas, ¿no? Bueno, no sé, creo que no te tocó nunca todavía jugar en primera división, ojalá alguna vez puedas hacerlo, pero seguramente ves partidos de primera división, y se nota la diferencia, ¿no? Más allá de que en primera Ibar, y en la primera nacional no, pero se nota la diferencia de que por allí, este, se cuida más al jugador, sobre todo al jugador habilidoso en primera, que en primera nacional. Claro, sí, eso te va a decir, en primera Ibar, que ya otra cosa, partamos de eso, porque, viste, ya, ya no puedes pegar sin pelota, porque te ven, así que ya, ya, ya es otra cosa, pero, sí, permiten, permiten pegar bastante en la B nacional, como dicen ustedes, la, la primera estrenos no te cobran nada, dejan pasar, y, y así, creo que siempre fue así, y va a seguir haciendo, así que, eh, como te decía, hay que acostumbrarse a esto, y, y hacer otro laburo, en jugar, nada más. No te voy a preguntar cuánto, cuánto ganás, porque sería una irreverencia de mi parte, y aparte, tranquilamente me dirías, y a vos qué te importa, pero, sí, por ahí me gustaría, que nos cuenten, que nos cuente, por ejemplo, este, qué significa ser un jugador, de un equipo como Santelmo, de un club como Santelmo, que es una de las instituciones, que uno puede denominar, eh, chicas, en cuanto, seguramente, a presupuesto, ¿no? pero, pero qué significa, por ejemplo, cómo son las concentraciones, este, cómo hacen los viajes, este, si realmente por allí, ser jugador profesional, de un club como Santelmo, por ejemplo, te alcanza, para poder vivir. Eh, sí, alcanza, te alcanza, eh, concentrar, eh, bueno, justo hoy nos damos a concentrar, porque un partido importante, no veníamos concentrando, eh, de local, eh, los viajes, cuando nos tocó viajar, la verdad que muy bien, eh, bueno, estel, buen colectivo, eh, pasa que, viste, en Buenos Aires, casi siempre juega acá, así que no, no nos toca viajar mucho, creo que somos el equipo que menos viaja, si no me equivoco, uno de los que menos viaja, y, y después sí, tiene falencia, tiene falencia, eh, pero bueno, viste, tratan de, de corregir los dirigentes, eh, de buscar opciones por todos lados, eh, obviamente que es un club que, que está en progreso, que le falta, eh, pero bueno, eh, nos adaptamos, eh, es un grupo que se adapta a todo, eh, y bueno, qué va a hacer, cuando no hay, no hay, y cuando hay, hay, claro, casi, eh, generalmente, acompaña mucho la gente al equipo, la cancha se llena, o más o menos, eh, sí, la verdad que la gente muy bien acompaña, eh, alienta mucho, eh, la verdad que sí, en ese sentido, estamos contentos de la gente, porque, eh, creo que todos los partidos que, que jugamos locales, como que llenó la cancha, tan contentos, así que, eh, en eso sí, creo que mañana va a estar más llena de lo, de lo normal, eh, bueno, porque hay Colón, por el partido, por lo que lo jugamos, así que bueno, va a ser un lindo marco. O sea, cuando ustedes juegan en condición de local, eh, no concentran, salvo en esta oportunidad que se iban a concentrar, fue así, me dijiste así, ¿no es cierto? Te entendí bien. Eh, sí, exactamente, creo que concentramos los primeros partidos que jugamos, después ya no concentramos más, y este partido sí lo, lo concentramos. Por ejemplo, el entrenamiento ya ya no concentramos. Claro, si por ejemplo les toca jugar un partido contra defensores de Belgrano, en cancha de defensores de Belgrano, eh, ¿no concentran igual? Eh, no, no concentramos. No concentran. Ah, nos juntamos a, o a desayunar, depende del año del partido, o a almorzar en el, en el, en el complejo de San Telmo, y, y de ahí ya nos vamos, eh, dormimos la fiesta, lo que sea, y ahí vamos al, el baño de la mesa de allá. Claro. Y vos a esto, ¿cómo lo ves? Porque viste que acá en la Argentina, esto por ejemplo en Europa pasa seguido, o sea, en Europa es así, en Europa es muy difícil que el, que el equipo europeo concentre la noche previa. Esto es algo que hace muchísimo tiempo los europeos, eh, lo tienen totalmente internalizado, pero acá en la Argentina, viste que parece ser que es casi una obligación concentrar el, la noche anterior. Este, vos particularmente, ¿cómo lo ves? ¿Es mejor? ¿Es peor? yo particularmente, prefiero estar en casa, pero, pero entiendo que hay, hay compañeros que tienen hijos, que capaz no puedan dormir bien, viste, está todo ese tema, pero bueno, si me da a elegir a mí, yo prefiero no concentrar. Es así. Sí, sí. ¿Vos dónde estás? Porque también creo que donde vivís tiene mucho que ver. ¿Vos dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en Devoto. Ah, bastante. En San Telmo. Tenés un, tenés un, tenés un, tenés un trecho largo hasta San Telmo, hasta la, hasta la isla por lo menos, claro. Y si hay tráfico más. Y si hay tráfico más, claro. Sí, sí. Bueno Germán, te agradecemos mucho, un abrazo grande para Roli, para tu papá, un abrazo grande, buen jugador el zurdo, muy buen jugador. Te mandamos, capaz que está escuchando, capaz que está escuchando. Es muy probable, es muy probable, sí, tenemos, tengo particularmente un gran recuerdo, hace mucho tiempo que no lo veo, pero tengo un gran recuerdo de él, hemos compartido cancha, muy buen jugador, bueno, vos tenés las genes, los genes de tu papá. Te mando un abrazo grande, y seguramente mañana nos veremos en Cancha de San Telmo, Germán. Dale, dale, bueno, abrazo grande, y nos estamos viendo mañana. Un abrazo.